Te he llamado veinte veces para ver si así Se te ocurre que podrías perdonarme al fin Solo trato de explicar que cometí un error Y que más que tú lo estoy sintiendo yo Y he mandado tantas flores a tu casa, sí Que me dicen que parece ya un jardín Yo no alcanzo a comprender qué es lo que pasa en ti Que no dejas ni un recado para mí Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar Un minuto nada más es lo que pido Para ser tierno, tierno como nunca fui contigo Tierno, tierno como tuve que haber sido Fui muy torpe ya lo sé Pero ahora cambiaré Te lo aseguro, voy a ser tierno, tierno de ahora en adelante Tierno, tierno y el mejor de los amantes Te confieso que he llorado como todo enamorado Te suplico me perdones, ponme tú las condiciones Reconozco que ganaste Y si acaso no es muy tarde Hoy me rindo, hoy me rindo ante ti Como se rinden, como se rinden los amantes Tierno, tierno como nunca fui contigo Tierno, tierno y el mejor de los amantes Te confieso que he llorado como todo enamorado Te confieso que he llorado como todo enamorado Te suplico me perdones, ponme tú las condiciones Reconozco que ganaste Y si acaso no es muy tarde Hoy me rindo ante ti Como se rinden los amantes